Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer saludarlos. Lunes, comienzo de semana, con un montón de actividad deportiva que se ha desarrollado el fin de semana. Es verdad, muchas de ellas ya están llegando a su fin, teniendo en cuenta la época que estamos en el año. Este año, muy en particular, hemos tenido muchas visitas de mujeres al estudio. Porque las chicas como que han copado todos los deportes en la provincia de Catamarca y eso está bastante bueno. Y vamos a arrancar justamente con eso, con una visita femenina, una señorita que hoy nos visita en los estudios. Ese es árbitro de la Liga Catamarqueña de Fútbol y es la primer árbitro en dirigir un partido de primera división. Se ha dado este año justamente en la Liga Local. Por eso la vamos a saludar, le vamos a dar las buenas noches. Tamara Olea. Tamara, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Para estar ahí hay que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad. En el caso de... Yo, por ejemplo, tengo un carácter muy fuerte. O sea, a mí no me pueden decir nada, yo soy muy pobre. Ay, no más te lo dejás, se le va a sacar la tarjeta, así ya está, listo. Sí, sí, sí. Así que la verdad que a mí capaz que me cuesta el doble que a otros chicos porque mi carácter en sí es fuerte. Pero la verdad que lo vas manejando, lo aprendes a controlar. Bueno, mucha actividad, sin duda, el fin de semana. Recién lo adelantamos y nos vamos a meter a hablar de una de las tantas. Tiene que ver con el hockey. Se disputó este fin de semana el torneo interprovincial Cumbres y Valles. Y con esto también la Federación Catamarqueña de Hockey, de alguna manera, ha finalizado toda la actividad en este 2022. Positivo, positivo lo que se ha desarrollado el fin de semana. El volei también, y recordemos que ya vienen disputándose finales en el ámbito de la Liga de la Federación Catamarqueña de Volei. Y este fin de semana se consagraron varios campeones. Varios campeones, digo, porque sí, en lo que respecta a la categoría A1, la categoría mayor, ha tenido justamente su final este fin de semana. En otra de las disciplinas que también este fin de semana, sin duda, tuvo mucha afluencia de público y tiene que ver con el torneo federal regional amateur. San Lorenzo de Alem, que recibía Unión Santiago, el equipo que había eliminado justamente a policial el fin de semana pasado al anterior, le tocaba los cuartos de final. Son cuartos de final de ida. San Lorenzo debe definir ahora todo de visitante el próximo fin de semana. Se quedó con el triunfo. Fue por 2 a 0.